Me cago en los peruanos ¿Acaso quieres morirte, Krilin? ¡Eh! Funen a ese No dice Hola, soy nuevo, saludos de Perú ¿Por qué me persigue la desgracia? Saluditos, Erickson Que no veas al que acabo de llegar, ¿eh? Soy tremendo, soy muy loco Soy tremendo, soy... No lo veas, ¿eh? Cágalo a chingadasos ¿Eh? Juntos de Perú Sí, no puede ser